Avanzan obras en la institución educativa El Sabanal. La obra de construcción para la terminación de la infraestructura educativa en la institución educativa El Sabanal, que incluye cuatro aulas para básica media y baterías sanitarias, beneficiando a 160 alumnos de dicho plantel, fue inspeccionada por el alcalde Hugo Kerguelen, quien informó que muy pronto será terminada. Este proyecto, desarrollado en convenio con el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, cuenta con una inversión total de 1.073 millones de pesos, de los cuales 866 millones fueron aportados por la Nación y 207 millones por la Alcaldía de Montería. Durante el recorrido, el mandatario estuvo acompañado del gerente de Ciudad Edgardo Espitia Cabrales, el secretario de Educación, Marino Gómez Argumedo, líderes comunales, docentes y estudiantes. Esta obra reinició el 9 de enero de 2024 y cuenta con un porcentaje de ejecución del 89% a corte el 22 de junio. Durante su visita a la institución educativa, el alcalde enfatizó que está convencido de que el mejor camino para una sociedad justa y equitativa es la educación, por lo que su administración trabaja para brindar mejores espacios e infraestructuras educativas a los estudiantes. Hasta el momento se han intervenido 553 metros cuadrados. Actualmente se encuentran en ejecución actividades de carpintería metálica, construcción de pozos sépticos, instalaciones eléctricas y ampliación de carga eléctrica.